¿Qué es el doctor en matemáticas? En la actualidad es investigador de Iker Basque y es director científico del PECAM, el Basque Center for Applicant Mathematics. Es miembro del número de Jackie Hunde y forma parte del Consejo Ejecutivo de Innovación Tecnológica de InnoBasque. Pero, ante todo, yo es que esto no lo puedo evitar. Yo estoy segura que si Enrique hubiese sido mi profesor de matemáticas, jamás hubiese suspendido las matemáticas. Con todos ustedes, Enrique Zaza. Mi Esker. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Aunque igual muchos hubierais preferido estar ahí en esa hermosa playa, ¿verdad? Bueno, como habéis visto, la charla tiene dos partes, en sentido de las matemáticas y las matemáticas de los sentidos. Hay una razón obvia y es que los matemáticos, a lo largo de nuestra vida profesional, solemos desarrollar una especie de necesidad permanente de autojustificación. Se nos pregunta tantas veces de que para qué sirven las matemáticas, que llega un momento en que cuando uno está en un foro donde no se le pregunta, pues ya tiene el reflejo de dar la respuesta. Entonces, intentaré dar esa pequeña apología de las matemáticas al principio para después hablar de las matemáticas de los sentidos. La verdad es que cuando preparé esta charla pensaba que, bueno, que tal vez estaría un poquito fuera de lo que eran los contornos del Congreso en sí. Después, a lo largo de estos dos días de disfrute de las ponencias, porque ha sido efectivamente un disfrute, me he dado cuenta que en realidad, pues todo lo que voy a decir, pues prácticamente ya ha sido dicho. Entonces, me vais a permitir simplemente que repita muchas o algunas de las cosas que los demás ponentes lo han dicho, desde luego, con mucha más autoridad que yo, pero tal vez desde el punto de vista de las matemáticas. Antes de hacerlo, quería comentaros muy brevemente esta frase, matemática Mugas Vestalde. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de venir a Bilbao a inaugurar un centro de matemática aplicada, impulsado por el Departamento de Universidades de Investigación del Gobierno Vasco, liderado por Tonchu Campos. Y, bueno, pues cuando montamos el centro ya había un acuerdo de que el nombre fuera en inglés. Parece que a estas alturas eso ya no se puede discutir. Pero nos pidieron que buscáramos un lema, un leitmotiv para el instituto y que a poder ser fuera en euskera. Entonces, bueno, yo tenía Mugas Vestalde, significa algo así como Odela o más allá de las fronteras. Yo tenía un poco la idea en la cabeza, pero no sabía expresarla y quería buscar una manera de hacerlo que tuviera que ver con nuestra cultura vasca, con nuestras raíces. Y como no se me ocurrió, al final le llamé a un amigo mío, un extraordinario mutante, que estudió ciencias para ahora dedicarse a otras cosas. Y después de darle muchas vueltas, Sabino Magariaga me vino con esta hermosa canción de Rupert Ordórica, que es un poema de Bernardo Achaga, del que he extraído algunas frases, os las he traducido, que son 37 preguntas a mi único contacto al otro lado de la frontera. Y dice así, dime, ¿es feliz la gente allá al otro lado de la frontera? ¿Al otro lado de la frontera protege la hoja al fruto? ¿Hay fresas? ¿Tienen los peces abisales presentimientos acerca del sol? ¿Son muchos? ¿Sois muchos los habitantes del otro lado de la frontera? ¿Esta gente que veo todos los días por la calle vive allá? Y la verdad es que al llegar aquí me sentí tremendamente acompañado por muchos habitantes del otro lado de la frontera. También he de decir que debo en gran medida el estar aquí a dos también maravillosos mutantes, uno es Andoni y la otra es Urquiri, que nos hacía la presentación, que tuve la fortuna de conocer, pues bueno, por esas casualidades de la vida, ¿verdad? Bien, os he traído aquí esta pequeña foto que ilustra, está sacada de un informe, el Odom Report que encargó la National Science Foundation, la Fundación de la Ciencia Americana, hace unos 15 años, se publicó hace 10 años. Y a la izquierda vemos la figura de cómo eran las matemáticas entonces y cómo este Odom, que curiosamente es un lugarteniente retirado de los Estados Unidos, son esas cosas que solo pueden pasar en los Estados Unidos, ¿verdad? Que alguien le pida un informe sobre los horizontes de las matemáticas a un general retirado, ¿no? Y a la izquierda se describe las matemáticas como una disciplina un tanto cerrada, un poco aislada de las demás, que evidentemente necesitan de las matemáticas para cuantificar, para elucubrar, para desarrollar nuevos algoritmos, nuevos procesos, pero que lo hacían desde dentro de sus propias disciplinas y él sugería, reivindicaba, impulsaba, animaba a ir a un horizonte donde las matemáticas fueran más porosas, más permeables, ampliaran sus fronteras y se pusieran en interacción con otras disciplinas. Eso es algo que está ocurriendo y, bueno, pues tal vez la sesión de hoy sea una prueba de que eso empieza a ser así entre nosotros también, ¿no? En lo que se refiere a esa autojustificación de un matemático a la que antes aludía, deciros que, bueno, que en su momento, aunque ahora ya gozan de una cierta impopularidad, en su momento las matemáticas se identificaban con lo que se puede saber y tal vez si uno hace una pequeña reflexión diría que las matemáticas, junto con el lenguaje, son tal vez las dos obras que el ser humano ha sido capaz de hacer y que mejor les distinguen del resto de los seres vivos, del resto de las especies, aunque sin duda, y esto me acuerdo que fue una reflexión que me hacía un cocinero también conocido, que me decía, bueno, vosotros decís que investigáis, que descubríais, pero bueno, ya me dirás tú a mí el que descubrió el pan, por ejemplo, la contribución que hizo a nuestra civilización, ¿no? Entonces, efectivamente, cocina, lenguaje, matemáticas y algunas más tal vez sean esas características de lo humano, ¿no? Y las matemáticas se han tenido que desarrollar enormemente para intentar, pues, proporcionar herramientas para describir ese complejo mundo que nos han ido contando en estos días, ¿no? En particular, para navegar por ese mundo de los sentidos, que son, como se nos decía, nuestra arma, pero también nuestra debilidad, ¿no? Aquí os he traído una imagen que encontré en un artículo de divulgación de matemáticas, donde, bueno, no tenemos tiempo para andar jugando con las imágenes, pero si miráis a la izquierda veréis en apariencia un hombre sonriente y, sin embargo, si giráis la figura a 180 grados sin deformarla, veréis que la figura es una absoluta aberración, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto somos presa no solamente de nuestros sentidos, sino de nuestra verticalidad, nuestra percepción del mundo está tremendamente condicionada por nuestros sentidos. Percibimos tres dimensiones espaciales a la perfección y, sin embargo, tengo que estar mirando el reloj porque la variable de tiempo, la cuarta dimensión, se nos escapa, ¿no? Las matemáticas están en casi todos los sitios y, sin embargo, son como el éter, no las vemos, no las percibimos, estamos rodeados de números, a veces de manera un poco frívola, ¿no? Los sudokus, la astrología, la suerte, la lotería y, sin embargo, si reflexionamos un poco veremos cómo los números, a través de nuestro proceso educativo, de nuestra vivencia, van adquiriendo incluso personalidad para nosotros, ¿no? Hay un número cinco del que yo había elegido hablaros, que todo el mundo conoce y, efectivamente, representa un poco como el caballo del ajedrez, ¿no? Un número libre, saltarín, intrépido y, además, parece que tiene algo de mágico porque son cinco los sentidos, aunque el anterior ponente lo contradecía, pero da igual porque ha dicho siempre números, si os fijáis que eran múltiplos de cinco, cinco, diez, quince, treinta, ¿verdad? A pesar, digamos, de esas pequeñas anécdotas, el porqué de las matemáticas ha sido una reflexión permanente de los grandes pensadores. Galileo fue el primero que dijo que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esa frase se ha repetido después con muchas variantes. Y fue el propio Einstein, después de haber realizado toda su obra, sus aportaciones a la física que transformaron nuestra manera de entender el universo a través de las matemáticas, fue él el que, después de darse cuenta, digamos, de las repercusiones de su obra, dijo cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad. Y es así. Dentro del anecdotario de las matemáticas, de lo que la gente imagina sobre lo que son las matemáticas y los matemáticos, los matemáticos normalmente nos suelen, la gente nos suele imaginar sin afeitarnos, sin cortarnos las uñas, siempre haciendo grandes números, como si fuéramos capaces de aprendernos los listines telefónicos de memoria, y no es así. Sin embargo, hay anécdotas que indican que esa idea que tenemos común de las matemáticas tampoco está exenta de ejemplos. Uno de ellos es el número 1729, el número del taxi, el taxi car number, que aparece de manera recurrente en la serie Futurama, que uno puede ver sabiendo matemáticas y ve una serie o pueda verla como una serie más de dibujos animados y ve otra, igualmente buena, es la anécdota del profesor Hardy de Cambridge, uno de los mayores analistas de principios del siglo XX, que fue el primero en darse cuenta que las cosas que escribía el joven Ramanujan, lejos de ser locuras, como la mayoría interpretaba, eran grandes escritos sabios sobre grandes innovaciones matemáticas, en particular en teoría de números, y Hardy entonces lo hizo venir a Cambridge. Ramanujan era realmente genial, él murió a los 33 años, como está escrito ahí, enfermó pronto, Hardy estaba realmente apenado de ver cómo alguien tan talentoso iba a fallecer irremediablemente y a pesar de eso Ramanujan ya estaba en su lecho de muerte, estaba gravemente enfermo, pero no por eso dejaba de mantener genio y pasión y un día vino, vio ver al profesor Hardy que venía cari acontecido a visitarlo y le preguntó, ¿qué le pasa? Profesor, parece aburrido, y le dice, sí, sí, es que venía en un taxi con un número muy aburrido, 1729, le dice Ramanujan, pero ¿cómo puede decir eso, profesor, si el número 1729 es el primer número de toda la serie de los enteros que se puede escribir como suma de dos cubos? Y efectivamente es así. 1729 es el primer número que se puede escribir como 1 al cubo más 12 al cubo o 9 al cubo más 10 al cubo. Entonces, efectivamente, las matemáticas, el poder de la mente a veces se apodera de algunas personas de manera totalmente endiablada, pero desafortunadamente para la mayoría de nosotros no es así y la mayoría de nosotros tenemos que más bien funcionar en otro modo, un poquito más lento, a 110 voltios, ¿verdad?, tal y como ya nos indicó Edison. Y estoy seguro que en el ámbito de la cocina más de uno reconoceréis también esta frase, que dice que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Bueno, espero haberos convencido que los números son como los átomos, son una manera de cuadricular, de descomponer nuestro universo, y tal vez ahora que sabemos algo más de ellos podemos adentrarnos en las matemáticas de los sentidos. Richard Feynman, genial físico, al que os recomiendo leer, si podéis, si tenéis un rato, y si no podéis, si no tenéis un rato, también leerlo. Ir a la entrada de Feynman en la Wikipedia y leer las cosas que hizo, las cosas que dijo, fue uno de los pioneros de la nanotecnología, de la nanociencia, cuando todavía nadie sabía lo que había detrás. dijo cosas geniales, he traído aquí alguna de ellas, esta me parece particularmente apropiada. Dijo, nuestra imaginación se estira al máximo, más allá, pero no como en la ciencia ficción, para imaginar cosas que todavía no existen, sino simplemente para intentar comprender lo que tenemos alrededor. Nosotros efectivamente usamos la imaginación, pero sobre todo en este ámbito de las ciencias, para intentar explicar la realidad. La realidad va mucho más allá que cualquier película de ficción. Y en ese programa que ya arrancaron todas las civilizaciones han pasado por ahí, los babilonios, los egipcios, los griegos, etcétera, ese programa se aceleró con trabajos como los de Euler, Newton, Leibniz, que establecieron los fundamentos del cálculo, eso que nos enseñaban en clase de las derivadas y las integrales. Euler fue el primero que dijo que nada escapaba a la ley de los máximos y los mínimos. Y en esa gráfica os he querido ilustrar de qué manera se trabaja muchas veces en matemáticas a la hora de buscar nuevos mecanismos, de explicar lo que existe en la naturaleza o de buscar nuevos diseños. Si somos capaces de describir la naturaleza en una fórmula, en una variable que después podamos representar, obtendremos una superficie y lo que normalmente nosotros buscamos, aunque no nos demos cuenta, son o bien máximos o bien mínimos. Mínimos cuando hablamos de consumo energético o máximos cuando hablamos de belleza, por ejemplo. Y lo hacemos como lo haríamos en la montaña si estuviéramos perdidos por la noche, a ciegas, palpando nuestro entorno pero siempre buscando en el relieve esa dirección que nos conduce hacia abajo. En un proceso inductivo, evidentemente, porque cada paso cambia la configuración de la superficie y nos obliga a volver a palpar el terreno. No podemos confiar solo en el primer paso. Tal vez ese nos conduzca al barranco. Tenemos que testear en cada una de las iteraciones. Procesos, por tanto, iterativos, inductivos. Y eso, que parece abstracto, en realidad es lo que hace para nosotros un Photoshop ya de manera totalmente automática. No tenemos ni que pensar cómo lo hace porque alguien ya lo ha hecho por nosotros. La eliminación del ruido. En este caso, minimizamos el ruido. El ruido acústico o el ruido visual. Cualquier señal indeseada que perturba la percepción del objeto que estamos contemplando. En este caso, esa foto. Pero las matemáticas siguen en ese camino, en ese deseo de explicar las cosas de la naturaleza que son todavía mucho más complejas. y se encaminan por ese terreno que ha sido evocado en múltiples ocasiones en estos días de la mistura. Hemos oído muchas veces la palabra multi, en múltiples escalas, multisensorial, aleaciones, fermentaciones, materiales compuestos. Muchas de las respuestas, todas las intuimos, están en la mezcla. ¿Cómo las matemáticas nos ayudan a viajar en esa mezcla? Bueno, como sabéis, las transiciones de fase, esos momentos de inestabilidad en los que los materiales cambian de estado, son parte de las matemáticas, parte de la física, y tal vez se podría decir, yo creo que en eso estaríamos todos o casi todos de acuerdo, sea cual sea nuestro ámbito de acción, que las aportaciones más creativas se gestan del mismo modo, como en una transición de fase, al borde de la inestabilidad. Y es ahí donde la maestría, la de aquellos que lo son, y aquí tenemos unos cuantos que representan en toda una comunidad, es en esos momentos, en esos momentos de inestabilidad, cuando es más indispensable para poder así transitar por finas aristas que nos conducen de un estado a otro y donde realmente se producen los descubrimientos, la innovación. Si alguna vez he ido al Montblanc, seguro que sí, esa es la Gui de Midi, en Chamonix, yo una vez tuve la ocasión de que me llevara un amigo y me acuerdo que toda la semana que estuvimos preparando yo estuve casi sin dormir porque no hacía más que pensar en esas aristas que tenía que atravesar una vez de que nos dejara el teleférico para después empezar a caminar. La superación del vértigo fue para mí el reto, no subir al Montblanc. Pero en cualquier caso, en los procesos creativos siempre hay momentos en los que uno tiene que caminar por esas aristas y es ahí donde normalmente se suele producir la separación entre los que son maestros y los que simplemente somos aprendices. Y hay hermosísimos ejemplos. Yo aquí os he traído uno que se ve desde aquí por si alguno de los que no sois de San Sebastián o no tenéis la fortuna de vivir cerca y no habéis ido a verlo, pues ahí tenéis esa escultura de Oteiza que además de ser grande es una de las yo creo obras maestras que yo desde luego más admiro parece que es un pájaro a punto de volar, ¿verdad? Representa perfectamente ese momento de transición. Entonces, como os decía, las matemáticas son perfectamente conscientes de que las grandes obras de la naturaleza están en lo heterogéneo y nos hemos desarrollado herramientas que nos permiten al menos al menos intentar dar algunas explicaciones a esos fenómenos. antes de empezar a hacerlo el matemático que ha sido educado para trabajar con números, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones tiene siempre la tentación de no hacerlo. Es decir, no, 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 las cosas se deben de poder obtener a través de simples fórmulas, de simples recetas, de simples combinaciones pero cuando uno observa la naturaleza y esta mañana nos hablaban de patrones por ejemplo enseguida se da cuenta que no es así. La naturaleza con el objeto de aumentar su funcionalidad, o su belleza como decía Euler nuevamente la ley de los máximos y de los mínimos genera estructuras complejas infinitas. Y es por eso que el modo de trabajar de las matemáticas esto también se ha dicho consiste en traducir esas ondas que todo lo describen desde el punto de vista natural en números para después para después en aparentemente simples combinaciones de números de ceros y unos intentar dar con esas combinaciones esas aleaciones que mejoran los diseños que mejoran los resultados pero os he querido atraer aquí esa imagen del túnel para que ilustrar el hecho de que muchas veces en esto de las matemáticas como en todos los ámbitos del conocimiento por otra parte uno sabe cuando empieza y nunca sabe cuando va a acabar los túneles por los que muchas veces hay que viajar son infinitos y son infinitos tanto en dimensión en tamaño como en dimensión y por eso os he traído esta imagen fractal de una bifurcación permanente eso que en matemáticas cuesta ha costado tanto tiempo el dar con palabras como caos o como fractal es algo que la naturaleza había hecho ya hace mucho tiempo si os fijáis en esa piel que para nosotros es obvio la conocemos desde pequeños en San Sebastián no sé si hay cebras en Eibar donde yo soy hay cebras entonces son combinaciones infinitas de ceros y unos pero además que van bifurcando como se ve muy bien en la piel a medida que vamos subiendo el número de ramificaciones va aumentando eso ya se dieron cuenta los clásicos Leibniz que era con Euler con Newton de los que establecieron los principios del cálculo diferencial se dieron cuenta que al hacerlo ya empezaban a violar alguna de las reglas que hasta entonces se había dado por buena lo mismo le pasó a los pitagóricos que tenían como objetivo cuantificar todo a través de los números racionales y descubrieron que en la hipotenusa de un cateto unida la longitud de la hipotenusa es raíz de dos que es un número irracional y lo ocultaron parece contradictorio ¿verdad? pero es como las historias de los espías de las que volvemos ahora la ocultaron porque de haberse conocido de haberse conocido que había números irracionales todo el prestigio de la escuela pitagórica se habría venido abajo ¿no? y Leibniz fue el primero que hizo una observación aparentemente sencilla pero que fue radical de decir ojo que cuando uno empieza a sumar un número infinito de números ya reglas básicas como que el orden de los sumandos no altera la suma deja de ser verdad y efectivamente es así una suma naíz de unos y menos unos ordenadas de maneras diferentes puede darnos cero o puede darnos unos ¿verdad? bien como no quería acabar la charla sin dar una idea de lo que hacemos los matemáticos os quería contar simplemente un teorema es así como las matemáticas adoptan hoy su forma en las publicaciones en los libros académicos ¿no? o de investigación x prima igual a x es un sistema puede ser el movimiento de un planeta o puede ser la evolución del agua y u es un control es un actuador es alguien que inyecta un nuevo producto que que enciende un calefactor que introduce una nueva dimensión en el problema pues encendiendo un motor cualquier acción que os podáis imaginar en cualquier contexto de la vida cotidiana uno va caminando y alguien le empuja cualquier acción la pregunta es ese sistema con ese actuador puede conducirnos a lugares arbitrarios o hay alguna limitación Kalman que fue uno de los todavía él vive y está activo fue uno de los genios de mediados del siglo XX que hizo alguna de las aportaciones más importantes a lo que es la teoría del control de sistemas o la cibernética tal como decía Wiener que es la ciencia que simula el comportamiento de los humanos en las máquinas ¿de acuerdo? y que por tanto está repleta de sensores y actuadores a través de esa dualidad matemática que no hace más que explicarlo que por otra parte es bien conocido que la información es poder información y poder van juntos también sensores y actuadores nos dijo cuál era la receta la receta es simplemente coger la matriz D multiplicarla por A hacerlo tantas veces como sea necesario para intentar llenar la dimensión del sistema y ver si realmente lo hemos conseguido si lo hemos conseguido podemos llevar nuestro sistema a cualquier configuración y si os fijáis eso es algo que estamos permanentemente haciendo cuando aprendemos a conducir un coche uno de los ejercicios más complicados es el aparcar aparcar es empujar el coche hacia adelante girando a la derecha después echar el coche para atrás girando a la izquierda parece absurdo estamos haciendo y deshaciendo lo mismo eso no debería de aportar ningún valor añadido y sin embargo no es así esa es la clave de conducir si hacemos eso hemos conseguido llevar el centro de gravedad del coche al mismo sitio pero habiendo cambiado su ángulo de giro volvemos a hacer esa operación tantas veces como sea necesario y conseguimos ya un ángulo en el coche en el cual el coche puede escapar entre los que lo atrapan por delante y por detrás esos son los corchetes de Lee lo mismo que descubrió Kalman en el contexto de la teoría lineal y la clave está en la no conmutatividad muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana y sin duda en el ámbito de la cocina eso es lo que hacen los grandes maestros no sé si son del todo conscientes de ello no sé si conocíais ¿habéis usado el teorema alguna vez? no pero bueno eso demuestra efectivamente que pero eso es sin duda lo que estamos haciendo de manera a través de la intuición a través de la intuición de la experiencia de ese misterio de la creatividad que permite a algunas personas manipular lo que para otros muchos es simplemente incomprensible ¿no? esa falta de conmutatividad hace que recorramos un camino en una dirección de avance y volvamos atrás y sin embargo acabemos en un punto que no era el punto de origen eso que es el principio de la cirbenética de la teoría del control se utiliza para desarrollar herramientas artificiales para la sensorialidad como son el tacto o como son las narices olfativas a través de dispositivos piezoeléctricos ¿no? hoy y ya que Urquiri ha venido hoy que no iba a hablar de esto la verdad es que me parece una obscenidad ¿no? una robot japonesa desfilará sin ropa en la semana de la moda imagino que todos estáis igualmente escandalizados que yo pero no lo he traído por eso sino un poco para ver hasta qué punto que lo que Wiener escribió hace poco más de 50 años y parecía un sueño de ciencia ficción hoy es una realidad las perspectivas de las matemáticas son múltiples hay algunas que parecen también un poco frívolas como es esta noticia que saltaba a la primera página de la prensa hace poco más de un mes de un señor hay gente que se dedica a esas cosas hay para todo en el mundo es bien sabido ¿verdad? y hay un señor que ha dado con la fórmula perfecta para el pancake yo no soy experto en pancakes o sea que no puedo juzgar pero lo que sí es un hecho es que a veces las matemáticas a pesar de ser una ciencia pues un poquito árida pues tiene la virtud de saltar a la primera página de la portada de estar en el candelabro ¿no? como diría alguien bien conocido muy bien pero hay pero hay perspectivas un poquito más serias está claro que las matemáticas de la mano de las neurociencias están en esa exploración del cerebro también de ámbitos que a mí me parecen fascinantes como es el de las ciencias sociales porque si algo distingue a las ciencias sociales sí las sociedades también están hechas de números de átomos de personas como los fluidos de partículas de agua pero tienen un punto más de complejidad ¿no? y es que cada uno tenemos nuestra propia nuestra propia personalidad que hace que los comportamientos sociales sean muchísimo más complejos esas son direcciones en las que están caminando las matemáticas espero que también después de lo que hemos escuchado hoy eso ocurra en el ámbito de la cocina estamos aprendiendo del cerebro intentando entender cómo funciona pero cada vez que entendemos algo de cómo funciona lo incorporamos a nuestro modus operandi porque el cerebro es posiblemente la máquina más perfecta tanto como máquina de calcular ¿no? como nos demostró Ramanujam pero también como sistema de telecomunicación tal y como hemos visto estos días a pesar de todo hay que mantenerse modestos y no sentirse acomplejados ya Einstein hablando de Newton dijo que si él había sido capaz de hacer sus aportaciones era porque había caminado a hombros de gigantes los gigantes a los que se referían eran gigantes como Newton que a pesar de sus contribuciones históricas y revolucionarias para nuestra civilización ya nos dijeron que lo que sabemos no es más que una gota de agua y lo que ignoramos es el océano y simplemente para acabar una frase más de Feynman tiene muchas más que encontraréis en la Wikipedia hay algunas que os puedo decir en privado que son un poquito ya más picantes pero hay una frase que a mí me pareció muy bonita también evocando a un poeta que él no nombra no sé si el poeta era él o era otro pero en cualquier caso dijo que todo el universo está en un vaso de vino y luego habla del cristal de la copa de toda la geología que hay dentro de ese cristal de los sonidos de los olores de los colores de la fermentación y me parece una poesía muy bonita y tal vez añadir simplemente que efectivamente todo el universo está en un vaso de vino y tal vez las matemáticas sean una herramienta más para intentar ayudarnos en ese camino de la comprensión de ese fenómeno complejo gracias en esta ocasión sí que les voy a dar pie si quiere alguien hacer alguna pregunta puesto que luego no nos puede acompañar Enrique en la mesa redonda bueno señores se anima y es que es posible simular la naturaleza realmente es posible hacer los modelos matemáticos hombre es complicado pero eso es algo en lo que se está evolucionando mucho ¿no? los modelos por ejemplo para la conformación de patrones para intentar explicar esas texturas esos pigmentos es algo en lo que se está avanzando mucho realmente es complicado simular eso en un ordenador pero sí que se puede hacer son configuraciones en las que hay dos equilibrios que compiten y no es difícil imaginar como un sistema dinámico puede en esas situaciones de elección entre cero y uno pues más bien buscar mezclas lo mismo que ocurre en las sociedades con esas complejas conformaciones de opinión o como ocurre cuando baja la marea y nos deja esos relieves esa especie de gusanos de arena en los que las montañas y los valles se entrecruzan si las matemáticas están avanzando mucho mucho en esa dirección ahora son un poquito lentas son una ciencia certera pero son lentas lo que tal vez las hace potentes son que permite desarrollar modelos de juguete que en una en una sola estructura permite abordar diferentes escenarios diferentes fenómenos a la vez y por tanto las comprensiones pequeñas que se tienen en un terreno pueden después ser trasladadas a otras mucho más sofisticados y así está ocurriendo permanentemente matemáticas que se desarrollaron para por ejemplo buscar petróleo hoy en día se están llevando al terreno de la biomedicina por ejemplo si por favor perdón eso podría ser un robot de un cocinero un robot creando un robot ¿se es combinatoria? ¿podría ser eso un chef de cocina robot creando con con el catálogo de alimentos posibles y con el catálogo de técnicas que resultaría que saldría bueno los robots si uno piensa bueno los robots los ordenadores el ordenador portátil el iPod por ejemplo o el iPhone ya empiezan a crear muchas cosas a través de un simple programa de ordenador que se puede escribir en un lenguaje de programación Fortran somos capaces de codificar una capacidad de crear que muchas veces nos supera entonces yo no veo ninguna obstrucción para que eso efectivamente entre también en nuestras cocinas es posible que de alguna manera ya esté ocurriendo cuando programamos un horno ¿verdad? pero yo creo que efectivamente eso es algo a lo que yo no sé si ya tenéis robos vosotros no pero ocurrirá ocurrirá más pronto que tarde y la manera en que eso vaya a hacerse y exactamente para qué es algo que se nos escapa pero posiblemente se utilicen los robots no solamente para pelar patatas ¿no? que es un trabajo aburrido ¿verdad? y que lleva muchas horas y que exigiría dedicar a varias personas en algo demasiado repetitivo gracias a la automática hemos liberado al hombre de las tareas más aburridas pero como ayer se decía eso nos ha permitido ser creativos y estoy seguro que efectivamente la robótica también hará sus aportaciones ¿no? ¿dará con nuevos platos? bueno no lo sé donde trabajo intentamos explicar a la gente que el placer sensorial es el camino hacia la buena alimentación pero en realidad uno sospecha de que aparte de eso la belleza en la cocina la bondad existe más allá existe en el mundo de las ideas ¿las matemáticas existen aparte de nosotros existen más allá en el mundo de las ideas o las construimos nosotros? pues una pena que no hayáis invitado a Einstein ¿no? porque es exactamente la pregunta que se hacía Einstein ¿no? y a mí me resulta muy difícil a mí desde pequeño siempre me pareció muy sorprendente bueno lo del mundo que exista bueno es constatable aquí es un edificio maravilloso la bahía aquí hay gente vivimos en un planeta que además ahora sabemos que es más o menos rodondo estamos metidos en un sistema solar además se nos dice que eso no es más que un trocito muy pequeño del universo ¿alguien sabe de dónde cuelga de qué chincheta cuelga el universo? ¿dónde está anclado? ¿qué es lo que le hace sostenible que nos podamos mover dentro de él? pues yo la verdad es que no lo sé y entonces las matemáticas es lo mismo ¿no? nosotros los seres humanos hemos desarrollado las matemáticas y no se nos ocurre otra manera de abordar este mundo es que sin matemáticas no podemos ni encargar una cena ¿cuántos vamos a ir? ¿cuántos minutos tenía derecho a hablar? ¿cuándo es el cumpleaños de nuestro compañero o compañera? ¿cuánto es nuestro índice el que sea? ¿no? de salud ¿cuál es el grado de sostenibilidad de un país? ¿cuántas especies han desaparecido? ¿cuántas lenguas han desaparecido? ¿cuántas más van a desaparecer? todo eso necesita de respuestas matemáticas y podemos decir vale bien perfecto hagámoslo de otra manera sí pero a mí no se me ocurre cómo tenemos el lenguaje tenemos las artes tenemos la poesía tenemos la cocina bien son desde luego herramientas de comunicación y de creación extraordinarias ¿no? pero ¿podemos prescindir de las matemáticas? posiblemente sí pero a mí no se me ocurre cómo las matemáticas siempre han tenido los 10 números o ha habido otras culturas que han usado otros números que no sean los 10 no no efectivamente para llegar a este sistema de matemáticas que tenemos eso se lo debemos a los árabes ¿no? eso tuvo que madurar mucho acordaros que antes se escribía con números romanos cada vez que uno va a una iglesia la última que creo que vi fue la de Deba incluso yo que soy matemático para leer en qué año para leer en qué año se hizo aquella iglesia el utilizar nuestro código numérico actual facilita muchísimo la lectura y la transmisión eso es algo que también ocurre en las lenguas por ejemplo con el euskera pues el euskera una de las grandes dificultades que tiene es que es una lengua distinta es una lengua donde las frases se escriben al revés y por tanto no es fácil aprender el euskera para alguien que sabe francés español o inglés es mucho más fácil saltar del francés al español que del italiano al euskera por ejemplo entonces no todos los sistemas de comunicación de codificación de escritura o de cálculo son iguales y el que tenemos hoy en día es producto de todo un proceso y es el mejor que se nos ocurre a día de hoy tal vez habrá otros en un futuro lo mismo que no está nada claro el inglés hoy es un día la lengua luminante pero lo será dentro de 3.000 años pues no lo sé entonces otra cosa que sí quería decir de los números es fijaros la magia de los números cuando uno ve un niño y es capaz de levantar un dedo y decir que tiene un año le parece algo extraordinario después cuando ya madura y tiene 2 es capaz de levantar dos dedos llega a 3 llega a 4 y hay un momento en que comprende que ya los números no tienen límite es decir uno aprende llega un momento en que uno ha aprendido a contar y se convierte hasta en algo aburrido como el número del taxi de Ramanuja porque una vez que uno sabe contar llega a 1.000 millones y dice bueno pues vuelvo a empezar 1.000 millones 1 1.000 millones 2 hasta se utiliza como somnífero contando ovejitas y sin embargo hay un salto cuántico que a uno le hace pensar un poco en el sentido de la pregunta que nos hacía antes el compañero de hasta qué punto las matemáticas son un invento o están dentro de nosotros porque tras un corto periodo de aprendizaje somos capaces de asimilarlas de manera totalmente natural como el caminar o el andar en bicicleta y ya nunca se olvida todos os acordáis de cómo se hacían las raíces cuadradas por ejemplo seguro ¿no? yo bueno sí que vi una diapositiva que me ha quedado es 1 más 1 más que 2 sí no sé dónde estaba ¿no? sí bueno eso es lo que no sé si ha quedado era por aquí ¿no? sí bueno eso era un poco para comentar lo de los nuevos materiales lo de las misturas ¿no? el rendimiento lo mismo que pasa con la nanotecnología ¿no? fue Feynman el que dijo que hay mucho espacio allá abajo Feynman dijo cosas maravillosas hay una frase de Feynman que no la iba ya a decir pero ya puestos a hablar la digo total como voy a ir luego dijo él hablando de la física decía la física es como el sexo decía a veces da resultados pero no lo hacemos por eso entonces las matemáticas también ¿eh? efectivamente son como el sexo en ese sentido ¿no? entonces uno más uno es mucho más que dos en el sentido que en la mezcla aparecen nuevos escenarios inesperados lo mismo que pues no sé en unos dibujos animados una secuencia discreta de imágenes vista a suficiente velocidad da lugar a una imagen tridimensional ¿verdad? o la mezcla de blancos y negros da lugar a toda una gama de grises o el arco iris y luego también quería decir y por eso antes he mencionado es el teorema del cocinero que es un proceso que también es tremendamente irreversible no sé si dentro de esta idea de la cibernética de la teoría del control de los sistemas de las interacciones pensar en algo tan sencillo no sé si alguna vez habéis hecho la prueba de tomar café echar un azúcar le dais con una cucharita y se mezcla por ejemplo pero yo todavía no he conseguido ni siquiera Uri Geller que pretendiera que al darle a la cucharita al revés consiguiera separar de nuevo el azúcar del café no linealidad y reversibilidad estos saltos cuánticos en los que uno más humo ya no son dos sino que aparece una nueva dimensión son objetos que a los matemáticos con los que nos gusta jugar los números complejos esa dimensión olvidada la ecuación x cuadrado igual a uno tiene dos soluciones uno y menos uno pero x al cuadrado igual a menos uno no tenía ninguna solución y durante siglos estuvieron los seres humanos rascándose la cabeza hasta que vino alguien y dijo bueno pero si son los números complejos si vas al plano lo único que ha ocurrido es que dos puntitos que antes estaban en el eje horizontal lo que han hecho es ahora colapsarse y se han ocultado en el eje vertical están ahí solo que hasta ahora no te habías dado cuenta es simplemente una cuestión de añadir una dimensión más para ver mejor hay una película películas sobre matemáticas hay un montón en realidad suelen pasar desapercibidas pero hay un montón la de Futurama es una de ellas la serie Numbers en realidad los matemáticos como decía yo somos como el éter empezar a mirar alrededor seguro que hay más estaban agazapados gracias gracias